Quizás sería necesario Por reflexionar seriamente ¿Qué nos pasa a cada uno? ¿Qué nos pasa a tanta gente? Perdemos todo sentido Somos veletas al viento No sabemos a dónde vamos Perdimos todo lo siento La democracia es hermosa Respeta las libertades Pero llegamos los mortales Y parecemos animales No respetamos la vida Negamos naturaleza Cerramos Cada día, cada salida Matamos pieza por pieza Un poco más de grandeza Un poco más de cordura Un poco menos de orgullo Más amor Y más belleza Perdemos todo sentido Somos veletas al viento No sabemos a dónde vamos Perdimos todo lo siento La democracia es hermosa La democracia es hermosa Respeta las libertades Pero llegamos los mortales Pero llegamos los mortales Y parecemos animales No respetamos la vida Negamos naturaleza Cerramos cada día Cerramos cada día Cada día, cada salida Matamos pieza por pieza Un poco más de grandeza Un poco más de cordura Un poco menos de orgullo Un poco menos de orgullo Más amor Más amor Y más belleza La democracia es hermosa La democracia es hermosa La democracia es hermosa La democracia es hermosa